Inmensa tierra de fer, reflejo del corazón, donde se asoma la luz de un nuevo día. Tierra llena de color, sus mares son la ilusión, desiertos llenos de sol, donde su aroma es amor. El Estado Ideal, lo construimos juntos, el Estado Ideal, siempre con sed de triunfar. El Estado Ideal, lo construimos juntos, el Estado Ideal, donde se encanta ciudad. ¿Usted considera que la participación de la gente con relación a la producción o a la recepción de noticias es importante en México? Es cada vez más importante, pero también cada vez más matizada. Vamos a poner el ejemplo Baja Californiano. Bueno, hasta hace 15 años, el peso de los medios en el proceso de formación de la opinión pública local, subrayo local, estaba muy hecha a través de medios locales, de mucha producción local. Si movemos los años adelante y vemos que hay una centralización de medios, en términos de propiedad, de redes, televisión, radio, prensa, cada vez ganamos más información de otros entornos y perdemos más información del propio. Entonces, aquí el gran tema es cómo hacer que la centralización de medios, vía la propiedad que ha ocurrido, no impacte en la calidad de la formación de la opinión pública local. Ahorita sí nos ha impactado. Si escuchan la estación de radio, pueden saber cómo está el tráfico en la Ciudad de México, pero no el de aquí. Entonces, esa pérdida de los contenidos locales es algo muy sensible para la formación de la opinión pública local y para la información pública en general local. Es un gran tema también de revisión. En la realidad, con la calidad de la información, ¿estar informado ayuda a caminar hacia una mejor democracia? Estamos mucho más informados. Bueno, también hay que señalar que en contrapeso tenemos redes sociales y otros modos de comunicación. Pero la feliz combinación sería estructuras descentralizadas de comunicación desde la perspectiva de los contenidos. Entonces, sí tenemos mucha más información, muchísima más. Pero sería interesante subirle el peso a la dimensión local, porque es la que te incide en tu formación política y en tu mapa de opciones dentro del entorno inmediato, que es lo que nos hace más ciudadanos, lo que nos hace y nos convierte en ciudadanos formados y con capacidad de acción. ¿Hemos ido para atrás en ese sentido? En contenido, sí. En contenido, sí. Ahí hemos perdido mucho. Me haría impresionante que, por ejemplo, la alternancia en el poder, la consolidación de la oposición, tenía que ver con una mayor difusión. Pero hoy no veo... No, los medios siguen siendo muy importantes. O sea, no estoy deseando menor su rol. Al contrario, es que es demasiado importante la formación y la información. Es demasiado importante. Y en esa escala, el equilibrio de la información local frente a la nacional o incluso a la internacional se ha ido deteriorando. Y el que es más relevante como información para la acción pública en general es la local. Entonces, es donde tenemos necesidad de que los medios asuman esa conciencia y esa responsabilidad. Y no por estar centralizados, olvidemos los contenidos locales. Ese es el punto.